Música Decime si vos sabes dar el beso de ponchera o el besito de tornillo chupa chupa y cogedera Decime si vos sabes dar el beso de ponchera o el besito de tornillo chupa chupa y cogedera Los besitos que yo aplico yo no sé cómo se llaman pero cuando los agarro ahí mis mitos se desmayan Los besitos que yo aplico yo no sé cómo se llaman pero cuando los agarro ahí mis mitos se desmayan Yo quiero enseñarte negra el beso del polvorete también el besito negro de tu tumba y de soplete Yo quiero enseñarte negra el beso del polvorete también el besito negro de tu tumba y de soplete Yo quiero aprender con vos negrito a gozar la vida así buscaba yo un hombre que supiera la movida Yo quiero aprender con vos negrito a gozar la vida así buscaba yo un hombre que supiera la movida y este se llama el beso del acorde Si quieres te enseño negra el beso del tiburón el beso de la ballena o el besito tumbador Si quieres te enseño negra el beso del tiburón o el beso de la ballena o el besito tumbador Yo quiero aprender con vos el besito de ventosa o también el choferiado porque así es rica la cosa Para estrenar tengo un beso que llama a Kerem Dengue el besito apambichao al derecho y al revés Para estrenar tengo un beso que llama a Kerem Dengue el besito apambichao al derecho y al revés Enséñame negro lindo el beso de la trompeta que cuando estamos en clase me vuelvo hasta gorobeta Enséñame negro lindo el beso de la trompeta que cuando estamos en clase me vuelvo hasta gorobeta que cuando estamos en clase me vuelvo hasta gorobeta